¡Ew! ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! Hoy vamos a hacer nuevamente empanadas. ¡Espanadas! Vamos a hacer empanadas para seguir con esta serie o esta sección de hacer empanadas. Y hoy vamos a hacer de coclo. Empanadas de coclo. Para que vos puedas tener ese emprendimiento que yo te prometí que ibas a tener, yo te voy a enseñar a hacer unas empanadas de choclo súper fáciles para que vos puedas ganar dinero. Y vamos a empezar así. Voy a poner manteca en esta que ya estaba caliente y aceite. Entonces el aceite va a proteger para que la manteca no se queme, pero la manteca le va a terminar dando un saborcito a lo que vayamos a hacer acá. Y acá vamos a poner cebola. Le damos chicha acá. Y con el heredito. ¡Pum! Cebolla. Mirá lo fácil que va a ser esto. Ya... Más fácil. Y hoy conseguí otra tapa de empanada marca... No me acuerdo qué traje. Romero creo que es. No lo recuerdo, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora dejamos que esta se vaya ablandando de a poquito, que se transparente. Tres, cuatro minutos y volvemos a ponerle el morróncito. Hiper súper fácil va a ser hoy. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Ves que ahí transparentó un poco ya? Habrán pasado tres, cuatro minutos. Le vamos a agregar el morrón. ¡Mollón! Mirá, mirá lo fácil que es. Te la hice bien fácil para que puedas enseguida ponerte a hacerla. Ahí. Un poquito de pimienta. Sal. Después la probaremos. Bien. Ahora dejamos que esto... Largué un poquito de líquido por la... Por la salecita. ¡Salecita! ¡Qué linda palabra! ¡Salecita! Que le pusimos. Y... Nada más. Ahora volvemos. Más vale... Ya te digo, ¿eh? Más vale que... Mientras que yo me quedé acá cocinando, llenándome de todo este olor, te hayas ido a suscribir, a darle like y a compartir todos estos videos locos para que aprendas a cocinar como cocino yo, que soy un master chef, que me recibí en... ¡Eheh! ¡Ni mierda! No me recibí en ningún lado. Como soy gordo y me gusta comer, cocino. Bueno, listo. Esto ya está. Así. Cinco minutos, cinco minutos. ¿Ok? Le apagás, le sacás toda la velocidad y lo corres del fondo. Chau, chau. Le decís chau. Acá tengo una salsa blanca bien poderosa. Mirá. ¡POP! En el canal hice un video especial y particular sobre la salsa blanca, cómo prepararla, depende de cómo quieras. Igual al final del video te voy a dejar las proporciones para que hagas una bien durita. ¿Sí? Le voy a ir agregando los choclos acá para que se junte con eso y se vaya enfriando porque ahora tenemos que esperar a que se enfríe para poder hacer el relleno. Mira tú. ¿Ves? Lo vas agregando así y le mezcle, le mezcle como dice el guzico. ¿Sí? Ahí. Ya se va enfriando. Esta salsa blanca que es solamente harina, manteca y leche ya tiene un poquitito de sal y tiene nuez moscada. La vamos a poner acá. Acuérdate que al final yo te dejo todos los ingredientes. Siempre y cuando te suscribas. Si no te suscribiste va a parecer transparente esa parte. No lo vas a poder leer. Tanto le va a costar suscribirse a la gente. Si es gratis, toca el botón y dale me gusta. Y total, yo me pongo contento y me pienso que me quieren y ya está, suficiente. No hay problema. Vos me podés odiar igual. Lo ponés todo acá. Yo lo que quiero es que hagas estas empanadas o la que hicimos el otro día de pollo y así te voy a seguir haciendo y enseñando distintas empanadas. Y cuando montes tu negocio me mandás fotos y las vamos a pasar acá en el canal. Pasa vos. Vas a estar lleno de guita haciendo empanadas. Esto es para lavar. ¡Juanita! Esto es para lavar. Mezclas. Mezcla, mezcla. Ahí. Le permites a esta preciosura que se integre. Tenés que tener cuidado con estas empanadas porque es probable que se te exploten en el horno. Porque la salsa blanca empieza a hervir. Mira qué bellecitud. Y a esto le vas a poner un ovo. Un producto avícola del pop de la gallina. Bloop y ¡Ju! Ahí. Un ovo. Ese lo mezclas. ¿Listo está? Ahora esperamos que se enfríe y armamos las empanadejas. ¿Te parece? Listo. Chao, andate. ¿Me estás grabando? Bueno, mirá. Romero. Vamos a ver qué onda. Las romero. Yo te dije, te voy a ir mostrando, te voy a ir mostrando. Ya tiene divisor. Eso es algo buenísimo. El problema es cuando no los podés separar. ¿Va a mí? Sí, ya sé. El tema es cuando no las podés separar. Bueno, le vas a poner aquí la cantidad que vos quieras. Acordate que estas se pueden explotar. Las cerradas como todas las demás. Le apretás. Y acordate lo que te dije el otro día que vos le vas a elegir el repulgue. A esta le vamos a hacer un repulgue parecido a la de pollo pero solamente con dos mordidas así. Pimba. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Viste que las tapas tienen un lugar, un lado que pegan y otro que no? Bueno, le pones así. Oh, la cerrás. Le decís una oración. O si estás en el campo y dices, ¡Ah, María Polísima! ¡Mimpecabajos de vida! Se escucha del fondo. Haces así, ¡pop! Te apoyás, haces un doblez, otro doblez. Y ya te queda así. ¿Listo? Termino de armar horno hasta la pumba. ¿Sí? 800 grados. Bueno, listo, dale. ¡Hola! ¡Sas, as, 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 amigos! Mirá, no se pegan para nada. Me estoy quemando mal, mal, mal. Bueno, no se pegan. Estas eran romero. Empanadas, tapa de romero. Las anteriores, ¿cómo se llamaban? Don Braulio. ¿Qué mierda era? Don Yello. Don Yello. Las Don Yello estaban buenísimas, tampoco se pegaron bien sequitas. Estas ya son como más, parecen hojaldradas. Ya ves que están como más, parecieron más grasosas, pero tampoco se pegan, no se reventaron, que es algo bueno porque a veces con la, con la cosa blanca esta quise, ¿eh? Con eso se explota. Bueno, vamos a, mirá, esta es la empanadita, así está la basecita. Está súper riquísima. No sé, no la probé. Mirá, y llena. Y llena. Ñañame. La voy a comer. Nada, me encantaría que las hagan y que ojalá les sirva para hacer este emprendimiento, ojalá todas estas tonteras que voy haciendo de las empanadas les sirva para hacer un emprendimiento, ¿sí? Pruébenlas, primero siempre ustedes y después le dan su toque, más picante, menos picante, más salada, menos salada, ¿sí? Yo la mastico, suscríbanse al canal y denle like y compartan que así nos ayudan. Besote para todos. Chau. ¡Mmm! Chau. 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 Chau.